Ya sé por qué fue Kejai y se vino de Colombia. A ver y vamos a darle ese aplauso pero bien fuerte a Luis Mateos. Espero que se escuche ese aplauso. Que viene la ciudad bonita. ¿Cómo se llama? Bucaramanga. Aplauso para Lucho. Aplauso para Lucho. Aplauso para Lucho. Aplauso para Lucho.